Buenos días chicos, aquí tenemos la lección inicial para vuestro proyecto de análisis de suelos. Vamos a ver distintas partes, vamos a ver primero la definición de suelo, cómo se forman, qué factores y también la formación, qué comportes en un suelo, qué es un perfil y los tipos de suelos. La definición de suelo depende de si la hace un geólogo, un biólogo o un ambientalista. Un geólogo lo definiría como la capa subida de la corteza, un biólogo diría que es la capa que permite el crecimiento de los seres vivos y un ambientalista o un edafólogo diría que es la interfase entre la geosfera, la atmósfera y la hidrosfera. A mí es la definición que nos gusta porque es la más completa, puesto que da a entender que un suelo está formado por un componente sólido, un componente gaseoso y un componente líquido. El proceso de la formación de un suelo se denomina edafogénesis y éste tiene un lugar a partir del sujeto rocoso que está debajo de la roca madre en tres etapas distintas. La primera etapa sería la etapa denominada C, en la cual interviene la meteorización, tanto física como química, y aparece un horizonte inicial que se denomina horizonte C. Después se produce la colonización de este suelo incipiente por parte de seres vivos, básicamente plantas, y da lugar a la aparición del horizonte superior que se denomina horizonte A. Por eso seguimos a esta etapa, etapa AC. Y posteriormente se produce la alteración de este suelo y por procesos de precipitación aparece un horizonte intermedio que se denomina B. Y hay varios tipos de horizontes B dependiendo de cuál sea el componente principal. Ya veremos más adelante qué tipos puede haber. En esta imagen, perdón, en la anterior, vemos la formación del suelo a partir de un suelo incipiente, que es el regolito, que es básicamente la roca madre, aunque aquí ya ves que hay zonas en las que ya hay plantas creciendo. Y poco a poco van apareciendo un horizonte incipiente C. Esto sería la roca madre meteorizada, esto sería el horizonte ya desgregado. Y aquí ya se aprecia que empiezan a aparecer plantas más grandes que están creando una capa. Aquí ya tendríamos el horizonte A, esto sería el horizonte B, y esto de abajo sería la roca madre y esto el horizonte C. En esta imagen se aprecia un poco mejor. Aquí tenemos la roca madre, aquí aparecen los procesos de meteorización fisioquímica que desgregan la roca. A continuación tendríamos la aparición roca madre y horizonte C incipiente. Aquí ya se aprecia que hay un horizonte A y en medio, en esta última imagen, aparece también el horizonte B. ¿Qué factores influyen en este proceso de edafogénesis? Pues la roca madre, no es lo mismo que tengamos una caliza que un granito o que una arcilla. El tiempo, tiempo cronológico, es un proceso muy lento, puede tardar miles de años en producirse este proceso de edafogénesis. La topografía, el tipo de suelos que se forman en un relieve llano y en un relieve pendiente son muy distintos. El clima importantísimo, de hecho la clasificación de los suelos o una de ellas se hace a partir de criterios climáticos. Los seres vivos, sobre todo las plantas, que como veíamos antes son capaces de romper la roca, desgregarla y dar lugar a la aparición de otros horizontes. Y las actividades humanas, que generalmente lo que hacen es destruir el suelo o modificarlo muchas veces para mal. ¿Qué componente es esto de un suelo? Pues en la aflación mineral y en la aflación orgánica. La aflación mineral tiene unos minerales que se llaman minerales heredados, que proceden directamente de la roca madre que está debajo y que forman lo que se llama el esqueleto del suelo. Y luego tenemos unos minerales que se mandan a alteración, que son a partir de estos minerales heredados por procesos químicos, muchas veces raciones de oxidación o de cualquier otro tipo, cambian la composición mineralógica y eso tiene muchísima importancia para la actividad del suelo. La materia orgánica, en esta imagen que sería un perfil de un suelo ya maduro, aparece siempre sobre el horizonte A y en realidad son restos de seres vivos, de las plantas, seres vivos, animales, excrementos, etcétera, que le aportan ese componente orgánico al suelo. Y aquí en esta imagen vemos el resto de horizontes justo debajo. Y aquí en el último diapositiva tienes un par de enlaces para dos vídeos de YouTube. En el primero os cuenta todo el proceso de afogénesis con una imagen similar a la anterior, paso por paso, y en el segundo pues hace una pequeña clasificación, muy sencilla, pero que está bien, sobre los tipos de soles que hay y atiende básicamente a criterios climáticos. La vemos y después continuamos hablando sobre ello.